Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy te traigo un video donde vamos a instalar Visual Studio Code en un ambiente Debian Para las personas que tienen Ubuntu, este video es exactamente igual para ambos Así que sin más, comencemos Yo soy Luis Soto y esto es The Code Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Visual Studio Code Una vez allí, hacemos clic en el enlace Y nos va a llevar a la página de Visual Studio Visual Studio es un editor de texto creado por Microsoft Utilizando netamente tecnologías web Así es, está desarrollado con HTML, CSS y Javascript Seleccionamos la instalación De Debian o de Ubuntu Y vamos a ver como se descarga un archivo .dev Guardamos el archivo Una vez descargado el instalador Vamos a ir a nuestra terminal Bien, una vez descargado el archivo Vamos a ingresar como superusuario En este caso, de esta forma Su espacio menos Esto para evitar problemas, por lo menos en Debian Con la configuración de LDConfig Entonces escribimos nuestra clave Y vamos a estar allí Luego tenemos que desplazarnos hasta la carpeta donde se encuentre el archivo En este caso, la carpeta de descargas Una vez allí, en la carpeta de descargas podemos escribir Dpkg-i y el nombre del archivo Le damos a instalar Y se instala automáticamente Otra de las características interesantes que tiene el Visual Studio Es que posee una comunidad que es bastante activa Una comunidad que se encarga de desarrollar muchas extensiones Que nos facilitan la vida a la hora de programar O a la hora de hacer nuestro trabajo como programadores También es por esta razón que estamos eligiendo El Visual Studio Code como IDE de desarrollo Para hacer todo lo que sería el curso de HTML Una vez instalado Vamos a verificar que el archivo esté correcto Que la aplicación esté correcta Y acá lo tenemos Visual Studio Code Abrimos el archivo Muy bien, ahí cargó la ventana Y entonces vamos a verificar O vamos a revisar un poco lo que sería La interfaz de Visual Studio Code Del lado izquierdo vamos a tener una barra Donde vamos a encontrar varias cosas Por ejemplo, el explorador de archivos Es este icono que vemos al principio de todo Y esto nos sirve para abrir tanto Carpetas Como también clonar un repositorio Para los que tengan repositorios creados En el canal tengo un curso de Git Vamos a estar creciendo también un poco en esta área Para convertirnos en un programador completo Así que no olvides visitar el contenido del canal Asimismo tenemos un icono para buscar o reemplazar textos dentro de nuestros archivos Este botón Es para conectarnos con el repositorio de Git Nuevamente, si no sabes o no tienes idea de lo que es Git No olvides revisar el contenido del canal Y ya que estás por allí Recuerda suscribirte Esto es para correr y debuggear Cuando estamos haciendo ciertas aplicaciones No lo vamos a utilizar por ahora Y el último, pero no menos importante Es el de las extensiones Como ya te comenté previamente Visual Studio tiene una comunidad muy activa Que siempre está desarrollando complementos para facilitarnos la vida En este caso el complemento que te voy a recomendar que instales Es el complemento de Prettier Este complemento del Prettier Lo que hace es que te permite formatear tu código Y dejarlo un poco más leíble O más legible Por lo que es una buena adición a nuestro Visual Studio Instalamos simplemente presionando el botón Install Que estaba por acá Y él se instala automáticamente Y así se instalan los complementos de Visual Studio Para instalar cualquier otra cosa Lo único que tienes que hacer es venir acá Buscar la extensión en su Marketplace Y instalarla En este caso voy a ver si consigo una extensión Esta que me da La de Loren Ibsen Esto es para generar texto En documentos HTML ¿Y cómo se usa? Bueno Acá está Ibsen Loren Y el Insective certa un texto aleatorio Dentro de tu documento Esto nos va a estar sirviendo Esto nos va a servir mucho A la hora de desarrollar sitios web Para ver cómo quedan los textos En ciertas áreas de nuestra página Bien Creo que eso es todo por ahora Vamos a instalar esto Y listo Probamos cómo queda Vamos a crear un nuevo archivo Para acceder a la funcionalidad Esto lo voy a guardar acá Vamos a crear un index Más adelante vamos a ver Porque esto se llama index En el curso de HTML No te olvides de suscribirte Para que no te lo pierdas Y acá Hacemos HTML 2.5 Y bien Creamos un documento de HTML Tan fácil que Incluso Parece mentira Y bien Eso fue todo por este video No olvides suscribirte Si es que no lo estás Déjame tu comentario Sobre que te pareció el video Y nos vemos en el próximo Chau